En este momento vamos a hablar de los números complejos Pero antes de adentrarnos y definir que son esos números tenemos que hablar de los números imaginales Los matemáticos en su momento, cuando se manejaban este poligón para obtener todos los raíces en el mismo se encontraron con x al cuadrado, x al cuadrado, y al menos 1 y pasando, este cuadrado como raíz para cada lado Obtenido, concluyeron que x era igual a raíz de menos 1 y eso no estaba definido para los números reales Por ello les hicieron extender aún más ese conjunto de números y definieron los números imaginarios donde la unidad imaginaria la definieron de la forma igual a y y esto es igual a raíz de menos 1 Entonces, de esta forma, la unidad imaginaria es igual a raíz de menos 1 Ella tiene ciertas propiedades Ella puede, igual que cualquier número, hacerle una especie de potenciación Observen que cualquier número en la fase, que habíamos dicho anteriormente, es igual a 1 Ella no se acaba, ella sigue siendo un número Y observan que todo la fase va a ser igual de 1 Ahora, si tenemos ese número original elevado a la potenciación, todo el número elevado a 1 es el mismo número Pero si tenemos, y ahora elevado al cuadrado ¿Qué pasa es? Si veo que el número elevado al cuadrado, la raíz se cancelaría, ¿cierto? y le digamos entonces que y al cuadrado sería igual a i a menos 1 Ahora, ¿qué sucede? Tenemos y a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 6 y yo puedo decir aquí todas las potenciaciones de la institución de la rica y a la 3, aplicando potenciación, se puede escribir como i por i al cuadrado aplicando la misma base, sumando exponentes, es lo mismo que r o sea, ¿quién es i? en este caso es 0 pero i al cuadrado es igual a menos 1 entonces, i por i al cuadrado es lo mismo que menos 1 por i y por lo tanto i al cubo es lo mismo que decir menos i i al cuadrado i al cuadrado lo puedo separar como i al cuadrado por i al cuadrado ¿quién es el cuadrado? menos 1 y si tengo menos 1 por menos 1 el resultado que tengo acá que sería 1 i al cuadrado i al cuadrado lo puedo separar ahora en potencia de 3 i potencia de 2 ¿quién es i al cubo? i al cubo lo podemos separar menos i ¿quién es i al cuadrado? i al cuadrado lo podemos separar menos 1 y menos 1 por menos i me da como resultado i ahora, i a la 6 vamos a hacer un segundo i a la 6 es i al cubo por i al cubo ¿quién es i al cubo? menos i menos i y si yo tengo aquí menos i por menos i me va a dar i al cuadrado y habíamos dicho que i al cuadrado era menos 1 entonces, observen que ¿qué está sucediendo? empezamos entonces el primer resultado fue 1 el segundo i el tercero menos 1 el tercero menos i y ¿qué está sucediendo ahora? observen aquí se van repitiendo de manera cíclica si quisieramos calcular i a la 7 observen que tenemos uno i menos uno menos i uno i menos uno menos i ella se va a ir repitiendo por cada vez que va aumentando el exponente entonces tenemos un ciclo de hipotezas cada cuadrado de exponentes uno, dos, tres, cuatro y se refiere uno, dos, tres si calculo i a la 7 por lo tanto con un precio que es igual a la de 7 en este caso menos i pero si entonces podemos predecir eso podríamos calcular cuánto sería i a la 23 si pudiéramos saberlo porque aplicando entonces una simple división de 23 entre 4 podríamos conseguir ¿qué potencia sería la correspondiente para i a la 23? en este caso por mi entre 4 porque 4 unos 4 exponentes cumplen en un ciclo haciendo esta dirección es súper sencilla observar que 5 por 4 me da 20 igual a 23 tengo un residuo un resto igual a 3 eso significa que el ciclo se cumplió 5 veces y que el exponente fue i a la 3 por lo tanto podemos decir por esta división que i a la 23 es lo mismo que escribir i a la 3 y eso es lo mismo que decir i a la 3 es igual a menos i y por lo tanto y a la 23 de su manera rápida es igual a i a menos i esto se puede hacer para cualquier potencia que se presente para el número i ok porque dadas ya las propiedades de la unión imaginaria i vamos a adentrarnos ahora a definir lo que son los números completos los números completos no hay más que una mezcla entre los números reales y los números imaginarios en este caso por notación vamos a estar hablando del número completo definido como z z va a ser igual a que a más b por i pero quien es a a la vamos a definir como la parte real de este número complejo y quien es b por i b por i la vamos a definir como la parte imaginaria de este número complejo observen que al momento de hablar de un número complejo entonces estamos conformados por una parte real y una parte imaginaria b es un simple número pero al multiplicarlo por la unión imaginaria y lo estamos creando como una parte imaginaria de ese número complejo a ver así como teniamos planos cartesanos números reales este donde estabamos definiendo las asistencias y las ordenadas donde esto es el eje x y esto es el eje y nosotros con este plan para los números complejos en el eje x vamos a estar escribiendo la parte real y en el eje ordenado vamos a estar hablando de la parte imaginaria en este caso los números complejos vamos a estar escribiendo en forma de vectores repasando el tema de vectores este número lo vamos a graficar en el eje de los números reales y este en el eje de los números imaginarios por lo tanto asumiendo primero que nada que a y b son positivos tendríamos a de este lado y b de este lado que pasaría si hay b cambia de destino si hay negativo por el gráfico de este lado si hay negativo por el gráfico de abajo busco las combinaciones del plano donde seamos igualitos que los números reales opciones que hay acá puedo formar un vector un vector de módulo repasando el tema de vectores este se llama el módulo del vector y el módulo del vector se puede calcular por pitácoras recuerden que el módulo del vector no es más que la icomedusa de este triángulo rectángulo que ustedes ven acá donde este ángulo que está aquí lo vamos a llamar distante entonces el módulo del vector si es la icomedusa que sería el módulo del número complejo ok como estamos hablando aquí del número complejo el módulo del número complejo no es más que definir pitágoras y recuerden que pitágoras que eran la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetes en este caso observamos que esta distancia que sería el cateto de esta sección no es más que A y esta distancia que sería el cateto opuesto no es más que B por lo tanto podemos definirlo como A cuadrado más B cuadrado ahora así como tenemos ya el módulo de número complejo podemos hablar del ángulo que forma el número complejo con el eje real el ángulo podemos definirlo por medio de la tangente recuerden que la tangente del ángulo es igual a qué al cateto opuesto sobre y al cateto adyacente si yo quiero el ángulo de dos y tengo que aplicarle como vimos en las funciones la función inversa de la tangente que no es más que la A o tangente y por notación sería la tangente del ángulo 1 ¿de quién? del cateto opuesto sobre y del cateto adyacente por qué es tan importante la menos 1 porque aquí estamos aplicando lo que es el número el la función inversa de la tangente ¿por qué? porque para calcular la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre canteto adyacente ahora si yo quiero el ángulo decimos a qué valor pues aquello es la tangente que me dio este resultado eso lo vimos nosotros en el área de 19 y simplemente tenemos repasado entonces dándonos a nosotros este es el número completo de esta forma vamos a estar hablando entonces de cómo podemos escribir el número completo en dos formas diferentes que en nuestros estudios activos estamos dentro que en los dos tipos de formas que podemos escribir el número completo son la forma binómica y la forma polar la forma binómica es la que hablamos desde el principio la forma binómica sería escribir el número completo del tipo a b y observa que el término binómico se refiere a una suma de dos términos bi del número dos binómica suma de dos términos ahora ¿cómo se inscribe la forma polar? el mismo número podemos representar de forma polar por medio de su de modo y de su ángulo escrito de esta manera módulo de Z CIS del ángulo de 13 de pará ¿qué es CIS? bueno veremos de dónde sale esto y por qué las personas nos llaman de esa fórmula a ver si yo supongo voy a hacer un momento para que se entierran mejor si nosotros tenemos aquí un plano particiado en el siguiente momento y vengo este vector que era el anterior siendo resto a esto es b que es un módulo de Z ¿ok? donde esto es mi ángulo si queremos saber cuál es el seno y el coseno del ángulo el seno del ángulo era igual a qué? al carneto opuesto que es b sobre la ecotenusa que es el módulo de Z de aquí podemos decidir que b es igual a el módulo de Z por el seno del ángulo así que es b ¿sí? ahora aplicando lo mismo para el coseno del ángulo el coseno del ángulo es igual a qué? la catetora de Z que es a sobre el módulo de Z y de aquí de la misma forma podemos decir que a es igual a quién? al módulo de Z despejándolo por el coseno del ángulo entonces para escribirlo para la ordenada acá entendemos ya de dónde salen esas definiciones de que podemos decidir que a es igual al módulo de Z por el coseno del ángulo y b es igual al módulo de Z por el seno del ángulo por estas definiciones primos maridos ahora si nosotros queremos que a es igual a esto y b es igual a esto por medio del gráfico que hablamos ahorita del número complejo vamos a sustituir esta expresión aquí y esta expresión acá para ver qué obtenemos entendemos z va a ser igual a que sería módulo de Z coseno del ángulo más b por i es lo mismo que i por b en los otros factores del producto y obtenemos que b es esto que fue aquí sustituimos módulo de Z módulo de Z por el seno del ángulo tenemos ahora tenemos ahora esta expresión que hay en particular el módulo de Z se repite en ambos términos en este término en este término aplicamos factor común y que tenemos como función módulo de Z que multiplica a quien si yo salgo el módulo de Z factor común aquí queda coseno del ángulo y quien queda a este lado se repite a i por seno del ángulo tenemos esto que está aquí y esto está acá es la definición abreviada esto sería la definición extendida de lo que es cis o sea coseno del ángulo más i seno del ángulo cis de este ángulo significa coseno del ángulo más i seno del ángulo es una abreviatura de esta simple nomación por lo tanto Z es igual al módulo de Z cis del ángulo ok antes antes de adentrarnos a las operaciones con los números completos nosotros vamos a hablar de para que sirve la forma amplia la forma binómica al momento de hacer ciertas operaciones nosotros vamos a medir de que manera vamos a trabajar mejor el número completo en este caso observe que si yo tengo el número completo escrito de forma binómica yo puedo transformar el número completo de forma binómica a forma polar simplemente aplicando estas dos formas que vimos acá el módulo de Z lo conseguimos con medio de Z y el módulo del ángulo lo conseguimos con medio de Z así que tenemos ahora el número completo escrito de forma polar yo lo puedo escribir de forma binómica consiguiendo A y B por medio de estas dos formules que están acá entonces podemos transformar el número completo de una forma a otra dependiendo de nuestra conveniencia entonces vamos a empezar a hablar de lo que son las operaciones con los números complejos así como nosotros hacemos suma, resta, multiplicación, división, potenciación con números reales también se puede realizar con los números complejos ahora la forma de como vamos a usar el número completo se va a definir de acuerdo a una conveniencia combinación de segundos si quiero hacer sumatoria o resta de números complejos lo vamos a usar de forma binómica si queremos hacer multiplicación división o potencia sobre el número completo lo vamos a hacer de forma polar ok entonces si quiero hacer sumatoria de números complejos sería z1 más z2 definiendo los números complejos genéricos de esta manera z1 más z2 haciendo lo mismo que vectores que sumamos parte x con la parte x del vector y coordenada y con la coordenada y del vector aquí igualito podemos sumar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria ahora nos quedaría a más c que sería la parte real de cada valor sumando o sea más va bueno sería la parte imaginaria que vamos a acompañar el valor i de la unidad imaginaria e y sumo parte imaginaria con parte imaginaria que yo le tenía b más d aquí ya estoy sumando directamente el número complejo ahora si quiero hacer una resta z1 menos z2 ¿quién tenemos? yo en vez de estar sumando parte real con parte real pues a la parte real de este número le quito la parte real de este número la parte imaginaria le quito la parte imaginaria de este número ¿cómo quedaría? quedaría a menos c que sería la parte real de uno menos la parte real del otro más la parte imaginaria de la resta de b menos d y observa que una suma y una resta de números complejos la estamos haciendo de forma binómica una suma y una resta de números complejos no se puede hacer en forma polar y eso es lo que vamos a tener bastante bastante presente debido a la conveniencia ahora en el próximo video vamos a hablar de cómo hacer una multiplicación de cómo hacer una división y la potenciación de los números complejos se puede hacer una multiplicación de las personas se puede hacer una nueva y la misma y la misma que la gente se puede hacer una Gracias.